Tobi Frank, un talentoso productor y DJ Totónica Pense, ha estado dejando una huella notable en la música cristiana, buscando hacerse un nombre tanto a nivel nacional como internacional. Su EP, Love Step y la canción Tan Solo, han sido lanzamientos destacados y significativos en su carrera. Actualmente llevo 3 años como productor, he estado experimentando un poco con géneros tanto como el hip hop, rap, trap y ahora estoy experimentando un poco con electrónica, dubstep, house, todos esos subgéneros de la música electrónica. Bueno, más que todo me inspira el hecho de llevar el evangelio a las demás personas que puedan encontrar a Jesús, a Dios, por medio de mis canciones y sobre todo llevarles una música agradable. El éxito continúa para Tobi Frank, ya que se prepara para lanzar su nueva canción llamada Sin Ti, en colaboración con Ángeles Linet este viernes 4 de agosto. Además, se encuentra en planes para un emocionante proyecto junto a un artista brasileño. Pues gracias a Dios aquí me han recibido bastante, bastante bien, les agrada lo que hago y he tenido el apoyo de personas no solo en el área de Totonicapán, sino que área nacional e incluso extranjera. Uno de los proyectos más grandes, por llamarlo de alguna manera, y que ha tenido el recibimiento de las personas es mi Extend Play, o EP, que se llama Love Step, que ha sido bastante, bastante recibida, en especial en la región de Colombia, por ejemplo. Y últimamente saqué una canción llamada tan solo y esta, creo yo, que ha sido mi mayor experimento. Y que ha tenido bastante, bastante el recibimiento de Guatemala, México, Colombia y Brasil. Tengo justamente dos canciones. Número uno, que esta va a ser lanzada este viernes 4 de agosto junto a Ángeles Linet. Esta va a ser una canción de Electro, para ser específico del género Dancehall, que espero que les vaya a gustar mucho. Y segundo, tengo otra canción, que es con un amigo de Brasil, que aún no tenemos fecha de lanzamiento, pero va a ser un afrobeat y en serio que, al menos a mí, me gustó bastante. Toby Frank invita a todos a ser parte de su emocionante trayectoria musical y a visualizar su nueva canción que será lanzada el 4 de agosto, pues contiene un mensaje muy especial que seguramente llegará al corazón de toda la audiencia. Este talentoso productor Totónica Pense está destinado a seguir creciendo y continúa en la planeación de más proyectos dentro del mundo de la música cristiana. Ha sido vía redes sociales, a algunos los conocí debido a su talento, porque yo escuchaba su música y se dio la oportunidad de poder colaborar, y otras ha sido que ellos mismos me han buscado a mí, diciéndome que les ha gustado mi trabajo y que querían hacer una colaboración y entonces ahí se dieron esas conexiones. Tengo justamente uno que involucra salir del país a Brasil, entonces, promete Dios, vamos a tener una canción con un amigo brasileño y va a haber videoclip grabado gran parte aquí en Guatemala y otra gran parte en Brasil. Pues a todos los jóvenes, primeramente les digo que el Señor, Dios, es el único que puede hacer cumplir nuestras metas si enfocamos nuestra mirada en Él y segundo, a que sigan esforzándose, que nunca paren, que sean constantes en esto, no importa las críticas, no importa lo que dirán las demás personas, porque siempre van a haber críticas, más sin embargo, tenemos que tener presente para quién lo hacemos y cuál es nuestro propósito en esta vida. Quiero invitarlos a todos que puedan ver mi nueva canción que va a estar disponible el 4 de agosto en todas las plataformas digitales, aparte tenemos el video oficial y espero que les vaya a gustar muchísimo. Gracias.